A mediados del año 2016 surge Orbea Campus Chile, con el objetivo de posicionar a Orbea dentro de las marcas más importantes a nivel nacional. Es así como el año 2017 se abren las puertas de esta tienda Concepto, en donde se respira Orbea y en donde el principal objetivo es acercar a los amantes del ciclismo a la tienda. Nuestro principal objetivo con Orbea para este año 2019 es lograr expandir la marca a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Punta Arena y cubrir todo el territorio nacional y sus montañas. El ciclismo en Chile está en crecimiento hace más o menos como 5 o 6 años. En el sur tiene unos bosques nativos tremendos, al norte unos desiertos espectaculares y en el centro un cordón cordillerano increíble. Esto lo hace que se puedan practicar todo tipo de disciplinas, tanto cross country, cross country maratón, bicicleta de ruta, descenso, bicicleta de enduro, en el centro donde estamos nosotros, en Orbea Campus Chile, el modelo preferido por la gente, por así decirlo, es la Orbea Rayón. Este es mi Orbea Rayón, que usé todo el año pasado. Un este año en el EWS Sero, con un frame full carbonado, bastante fuerte, agresiva y super bright. La bicicleta es realmente más rápido y más la más que se ajusta, más más es más confortable. El visiono está muy muy polarizado, se puede ser muy cool en el lado del steep o se puede hacer muy genial en el lado puerto y en el lado bien limpio. de transferir. Así que estoy usado ahora para ir con el MVWheel M7, usamos el team. El carbón se mantiene fuerte y mantiene como una roca y no puedes romperlo, solo puedes empujar dentro y ir más rápido. También usamos el MV Steam y la Handlebar. Ellos usan el carbón en una buena manera y la Handlebar es muy confortable y eso es uno de los principios de estos productos, me encanta. Yo usamos el crankset y botón rotor. Se ve mucho, es genial, es un tipo de tamaño, es un tipo de tamaño, un tipo de tamaño. Yo usé en mi bike el Fox Fork Factory Kashima. El normal setup en Angelo es 160mm y me cambié mi bike en 170mm. Es la cosa que me gusta, así que con el equipo podemos cambiar el fork. Tengo mis herramientas de 1-up componentes dentro de mi fork, siempre conmigo, si hay entrenamiento, o solo viajar o solo, porque es lo que hace la bicicleta limpia y segura. Yo uso el Maxxis Tires en mi bike. Hay mucho que puedes elegir. Para mi preferencia, me gusta usar, en un tren, el High Roller en frente y el Mignon de Herschela en el back, ese es el setup que me gusta. Me acostumbré a riding el Golfo Brakes. Tengo el Advanse Brake, pero me acostumbré a tomar el red para la parte de la carrera, porque son bastante fuerte. Me acostumbré a la bicicleta limpia de 200mm en frente y en el back, que es muy fuerte para ambos lados. Me da mucha confianza en la bicicleta. Me da mucha confianza en la bicicleta. Me da la bicicleta, me da la bicicleta, me da la bicicleta, me da la bicicleta muy rápido. Y luego, si toucha la bicicleta, me da la bicicleta muy rápido, que es muy bueno. Me gusta mi Crank Browser Pedals, porque son muy larga. Y si me da la bicicleta, me da la bicicleta, me da la bicicleta, me da la bicicleta y me da la bicicleta. Me da la bicicleta y me da la bicicleta y me da la bicicleta. También puedes poner todo lo que quieres, como la comida, la herramienta, la bicicleta, tuve la bicicleta y tuve la bicicleta. Hay una pequeña caja en el botón de la bicicleta que es un buen lugar. Te hace tus bagas limpias sin la tarjeta, y es una buena bicicleta. Eso es genial. Aquí nuestra nueva Smartngrí para la teen. Es el diseño de la bicicleta con la bicicleta, que es muy increíble. pero yo era un gran fan cuando era un niño. Empecé a cobrar bicicletas con BMX durante muchos años y yo era un niño que me enamoraba de todos los crímenes de los crímenes y todos me acostumbraron a los trolleys design de mi helmet. Por mí mismo, yo compré mi propio trolleys design cuando era un niño. Era un tipo de sueño y ahora estoy acostumbrado a cobrar con esos crímenes para este año que voy a usar. Me he hecho, chicos, esto es genial. Es mi bike que he usado durante todo el año pasado con todos los crímenes de dentro. Y ahora, por la próxima temporada, no puedo esperar a cobrar mi nuevo bike porque él ya está en casa, esperando por mí. Va a ser genial. Estoy muy contento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!